En primer lugar, nuestra solidaridad con las mujeres afganas, con las mujeres, las niñas, las adolescentes que han sufrido un grave retroceso con la llegada de los talibanes a Afganistán y que representa un peligro para la vida, para la integridad física, para la integridad psicológica y particularmente para la integridad sexual, considerando que muchos de los casos de violencia que sufren las mujeres tienen que ver con ataques a su integridad sexual y a su integridad psicológica. Sabemos que con la llegada de este movimiento al poder, que tienen como una interpretación como muy restrictiva del Islam, va a significar para ellas retrocesos en materia de educación, de acceso al trabajo, de poder salir, van a estar muy, muy limitadas. Muchas mujeres afganas han decidido ocultarse. Según cifras del ACNUR, por ejemplo, se habla de 250.000 personas desplazadas, refugiadas actualmente y la mayoría son mujeres y niñas y no es casual que la mayoría sean mujeres y niñas por lo que significa el miedo a perder la vida, la libertad y la integridad personal de estas mujeres que viven sometidas al control y dominio de los hombres. Es decir, su administración de Naciones Unidas tiene uno de los principales desafíos y es continuar con el monitoreo de la situación de Afganistán. No cesan los compromisos ni las obligaciones internacionales que tiene este país en relación a estos tratados que ha firmado ante Naciones Unidas. Y por ejemplo, desde 2003 tienen ratificada la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, entonces tienen que hacer un seguimiento al cumplimiento de estos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces ahí es una puerta principalmente para que las mujeres de Afganistán puedan acudir a este sistema. Lo doloroso, lo triste y lo fuerte para las mujeres es que quienes intentan ejercer estos derechos realmente corren riesgo de perder la vida o de perder la libertad y esto realmente va a ser un desafío para ellas mismas dentro del país, pero también para las defensoras que pudieran estar acompañando estos procesos que también van a estar en riesgo. Gracias.